No, aló, sí, 911, mire, hay un accidente aquí en la avenida Foz y hay una persona sangrando, no sé si me pueden ayudar, por favor, sí, ¿en qué tiempo llega? Verán, lo que pasa es que fue producido por un choque y la chica está sangrando, ayúdeme, por favor, ayúdeme, ayúdeme.